Y ahora viajamos hasta la pequeña comunidad La Reforma Arriba en las zonas rurales de Ginoteca donde se encuentra la escuelita Las Marías, un proyecto de la Fundación Semillas para el Progreso que promueve el acceso a la educación de calidad en las zonas cafetaleras del país. Cassandra Irchitz nos cuenta la historia. El sol se levanta a las 6 de la mañana en la comunidad La Reforma Arriba cerca de Mancotal en Ginoteca. Como todos los días, Erika Salmerón prepara a sus tres hijos para ir al colegio. Para esta madre de familia es muy importante que sus hijos estudien. Yo me siento muy orgullosa de ellos, que los mando al colegio y los alito y mandarlos a clase para que ellos aprendan, o sea, dan algo en la vida. Los niños caminan aproximadamente una hora para llegar a la Escuela Las Marías. Esta escuela es apoyada por la Fundación Semillas para el Progreso, una fundación de CISA exportadora y Grupo Mercom que cuenta con el apoyo de toda la cadena de valor. ¡Venga! Actualmente, la Fundación Semillas para el Progreso apoya a 18 escuelas de Ginoteca, Madrid, Matagalpa, Nueva Segovia y Nueva Guinea, alcanzando a más de 4.000 niños y niñas y 330 docentes. Nazarena Blandón ha sido docente en la Escuela Las Marías por 16 años. Su carrera empezó años atrás en la Sala de la Casa Familiar. La comunidad simplemente necesitaba una escuela y ella decidió tomar la iniciativa. Escríbame una palabra que lleve más o menos este procedimiento. Ese fue en el año 2002. A mediados de ese año, yo recibí una visita en mi casa por parte de los productores de la comunidad y personas que lo acompañaban de la CISA. Recibí esa visita y a mí me preguntaron que qué posibilidades había de que se construyera una escuela aquí en la comunidad. Bueno, viendo la necesidad de que no había escuela y los niños viajaban largo y yo los atendía en mi casa, yo les dije que sí, que posiblemente recogiéramos una matrícula de 100 niños o quizás más porque había bastantes. Así inició la construcción de la Escuela Las Marías. Las aulas se abrieron en el 2003 con una matrícula de 100 niños de primer a tercer grado. Para Nazarena, una de las mayores dificultades fue crear conciencia en la comunidad sobre la importancia de la educación y especialmente sobre la asistencia a clases desde preescolar. Hemos logrado convencer a muchos padres de familia a través de las reuniones, las visitas a casa y las charlas que le damos a ellos para que aún continúen ellos mandando a los niños a clase y no pierdan, se integren pues. Y los que se han salido, los que se han retirado puedan retomar sus estudios, incluso lo estamos logrando porque eso se dio el año pasado en que los niños se salían. Pues este año, gracias a Dios, han venido, los niños han regresado a la escuela. A través de su programa Semillas Digitales, la Fundación apuesta por la integración de la tecnología en sus aulas de clase. El programa Semillas Digitales desarrolla las habilidades de lectoescritura y matemáticas en los niños, clave para el éxito de los estudiantes en su futuro académico. Hace un año, se construyó el primer rincón de cuentos con el apoyo de aliados internacionales, especialmente diseñado para promover el amor a la lectura. La lectura es tan importante para el desarrollo de las habilidades del pensamiento, de razonamiento y las habilidades de análisis, que son fundamentales para el éxito en la educación primaria. Es el primero que tenemos en las escuelas del programa de Semillas Digitales con la Fundación, pero poco a poco es poder ir replicando y que todas las escuelas tengan acceso a un sitio como este, un sitio bonito, un sitio en el que los niños se desconecten de las otras cosas y desarrollen el hábito y el amor por leer. Nayibe lleva 14 años trabajando como facilitadora para la Fundación Semillas para el Progreso. Actualmente es la facilitadora de la Escuela Las Marías, donde cariñosamente la conocen como profe Nayibe. Ha sido muy importante ver cómo del 2004 a la fecha ha crecido la escuela y cómo ha ido dando respuesta a las demandas educativas de la población. El éxito de la escuela generó la necesidad de una secundaria, ya que aumentó la demanda de atender a los estudiantes después de graduarse de primaria. Aquí no había un espacio, una infraestructura para la secundaria. El primer año nosotros lo teníamos en la casita de los maestros y el segundo año en la casa del frente. José Antonio Castro fue uno de los docentes fundadores. A partir de ese año se inició la gestión y la fundación construyó dos secciones en el año 2013, que fueron las dos primeras secciones de estos pabellones, no existían en ese momento. La Fundación Semillas para el Progreso ha invertido casi 500 mil dólares en infraestructura, formación de docentes y uso de nuevas tecnologías en la Escuela Las Marías. El apoyo de los padres de familia ha sido vital para el éxito del proyecto. Obania Tinoco es la actual presidenta del Comité de Padres de Familia. Sus tres hijos han pasado por los salones de clases de esta escuela. Ella ha convencido a muchos padres sobre la importancia de enviar a los niños a clases. Siempre, verdad, cuando vienen padres de familia yo les digo, hay que buscar cómo apoyar a los niños, les digo yo, porque ahí es lo único que nos queda como padres de familia. Es la mejor herencia como padres lo que nosotros tenemos que darles a ellos. Entonces yo hay veces así a padres de familia yo los motivo. Y algunos me dicen, no, es que mi hijo no quiere estudiar, no, pero nosotros como padres la responsabilidad de nosotros es decirle al niño que vaya a la escuela, animarlo y motivarlo, les digo yo. Y ustedes como padres también no nos dejen solos, porque en la escuela hay que trabajar junto con los maestros, padres de familia y juntos luego tenemos que trabajar. Entonces no hay que desanimarse, hay que seguir adelante. Muchos han aportado su granito de arena. Hace dos años Agustina Rodríguez decidió donar una fuente de agua para la escuela. Esta captación del agua, pues, nosotros la ocupamos para hacer los trabajos de riego y almácigo, para quemar los montes, los cafetales, pero de ahí, pues, se lo donamos a la escuela por los niños, que allí no tenían agua las madres cuando iban a cocinar. Casi 300 niños, incluyendo a sus nietos, disfrutan ahora de este beneficio. Muchos estudiantes de Las Marías han logrado entrar a la universidad. Doris Quintero tiene 22 años y cursa el quinto año de administración de empresas los sábados en Ginoteca. El resto de la semana trabaja en una cooperativa de su comunidad. Me siento sinceramente orgullosa, porque no es a cualquiera que le van a dar la oportunidad, y confiar desde un principio, pues. Entonces, y es, sinceramente, ha sido uno de mis sueños, tal vez, trabajar aquí en la misma comunidad, no irme a otra parte. Al graduarse del sexto grado de primaria, ganó una beca de la Fundación para cursar su secundaria en Ginoteca. Doris es la única de sus hermanos que logró continuar con su educación superior. Cada año, la Fundación Semillas para el Progreso facilita alrededor de seis becas a estudiantes destacados de tercer año de la Escuela Las Marías. Semillas para el Progreso me ha ayudado a cumplir una de mis metas y mi sueño, que era ser una profesional, que ya casi lo culmino, pues, y casi ya lo soy. Mauricio Hernández es productor en la comunidad El Yankee Número Uno. Su hijo mayor, Michael, ingresó este año a una secundaria técnica mediante el programa de becas de la Fundación Semillas para el Progreso. Cuando él comenzó a estudiar, él decía que él quería ser un profesional, un doctor, un abogado, decía él, pues, pero ahora que él está estudiando en Abastilla, él dice, pues, que le gustó, entonces él dice que quiere ser un técnico profesional. Aquí Dios los ha regalado una finquita pequeñita, pero producimos, entonces él dice para mantenerla yo, dice que nadie venga a engañarlo, dice que un producto es bueno, dice que tal vez no es bueno, dice él personal a analizarlo. El Colegio Técnico Agropecuario La Bastilla se encuentra a unos 20 kilómetros de la ciudad de Ginoteca. Es una escuela autosostenible con siete áreas productivas. La Bastilla trabaja en alianza con la Fundación Semillas para el Progreso, que cada año otorga becas para que estudiantes de Las Marías estudien en este centro. Al finalizar la formación, los estudiantes se gradúan de secundaria con una especialidad en técnicas agropecuarias. Michael Hernández es uno de los seis estudiantes becados por la Fundación Este Curso Escolar. Para ganarme la beca tuve que ser un estudiante muy aplicado. Recuerdo que en primer año era ser mi anhelo, ganarme esta beca. Mi papá dice, yo no estuve en una escuela, pero sé leer, y me gustaría que mis hijos sean algo en la vida. Entonces eso a mí me motiva para yo ser una persona diferente y que busque nuevos cambios para mi familia, para mi hogar. El ingeniero Gilberto Morales es docente agropecuario en la Bastilla. La formación, el objetivo principal es brindar una capacitación integral, llámese aprendiendo a hacer, hacer aprendiendo también, lo cual esto va a permitir que el joven que salga de acá sale también como bachiller, pero también sale como técnico agropecuario. Lo que le va a posibilitar también es dar una mejora, no solo para la familia de las comunidades, sino que también en sí a las comunidades a su desarrollo integral. Maikelin López es una de las tres jóvenes que estudian en este centro. Cursa su último año en la Bastilla con una beca de la Fundación. Saliendo del sexto grado yo no tenía idea de seguir, no le tomaba importancia, pero después empezaron a dar la secundaria y a mí me fue gustando y yo sentí que estudiar sería un propósito, ponerme un propósito yo para salir adelante. Kevin Gadea, de 18 años, es hijo de un productor cafetalero, cursa su tercer año de estudios en la Bastilla. Cuando entré a mi primer año todo lo miraba un poco difícil porque tenía que ver con la parte de ganado, tenía que ver con mucho, con aves, con hortalizas, que yo no estaba acostumbrado a verlo. Y bueno, conforme a estos tres años yo pienso que he adquirido mucho, no estoy a como sinceramente vine acá, tengo nuevos conocimientos, nuevas habilidades, tengo más posibilidades de salir aún más adelante. Los estudiantes también reciben una formación en hotelería y turismo. Las prácticas se llevan a cabo en el Hotel La Bastilla Ecologe, ubicado en las cercanías de la escuela. Un estudiante becado, primero que nada, tienen el beneficio de obtener su bachillerato técnico, que eso es lo que marca la diferencia con las otras secundarias. Elba González es la tutora del programa de becas de la Fundación. Acompaña a los becados durante todo el proceso y da seguimiento a su desempeño académico. Ellos reciben un estipendio para transporte porque son de comunidades lejanas. Se les da una ayuda de alimentación, la cancelación de los tres años de colegiatura, pues y todo lo que tiene que ver con sus servicios escolares, uniformes, útiles en general. Rosa Rivas es la directora ejecutiva de la Fundación. La Fundación realmente nace de una visión, creo, de familia que pasó a ser una iniciativa de empresa y que de ser una iniciativa de responsabilidad social, luego creció a una organización ya más enfocada y más estructurada para invertir por la educación de las zonas cafetaleras de Nicaragua. El que los maestros de nuestra escuela sean maestros destacados hoy en día por todo el proceso que han llevado en las capacitaciones. Los alumnos, o sea, hemos tenido alumnos que han presentado los mejores resultados en los exámenes a nivel nacional. Muchachos que vemos que ya hoy en día están en las comunidades preparados, profesionales. Entonces, creo que hay mucho por lo cual sentirnos orgullosos. Para Rosa, Las Marías es un ejemplo de cómo la educación aporta al desarrollo de las comunidades. Creo que apenas ahora, un poco más de 10 años de que iniciamos el proyecto, es que vemos el efecto multiplicador que la educación puede tener en las comunidades. En el 2017, 4,385 estudiantes participaron en los programas de la Fundación Semillas para el Progreso. Más de 26,000 jóvenes se han beneficiado con el trabajo de la Fundación desde sus inicios. Para estos niños, todos los sueños son posibles. A mí me gustaría estudiar computación. De mayor es que no ser abogado. Me gustaría llegar a ser una grandiosa doctora. Esa es parte de la obra que promueve la Fundación Semillas para el Progreso en 123 comunidades de 5 departamentos del país. Y si usted quiere conocer más sobre este proyecto, lo invitamos a visitar la dirección www.seedsforprogress.org. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.